En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María S.C.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Lunes, de la Cuarta Semana del Viento. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, en el Evangelio de San Lucas, comenzamos la narración de la infancia de Cristo. El Evangelio de esta semana en la Santa Misa se tomarán de Lucas capítulo 1. Cada día reflexionemos sobre una persona y un acontecimiento que nos ayudará a prepararnos con renovado asombro para celebrar el nacimiento de Cristo. Comenzamos hoy en el Santuario del Templo de Jerusalén con Zacarías, un sacerdote casado con Isabel, descendiente de Aarón, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Eran los dos justos en los ojos de Dios, pero nunca tuvieron un hijo. El arcángel Gabriel se le aparece a Zacarías en este momento cuando está entrando y rezando en el santuario y le dice que el Señor ha escuchado su oración. Su esposa Isabel, en su vejez, dará a luz un hijo, y él le pondrá por nombre Juan. El niño será lleno del Espíritu Santo y irá ante el Señor en el espíritu y poder de Elías para preparar al pueblo de Dios para lo que sucederá. El hijo de Zacarías preparará el camino del Mesías, anunciando el cumplimiento de las Escrituras de Israel y la última profecía de la preparación, la de la venida de Elías, se cumplirá en la vida y misión de Juan. Pero Zacarías duda, y el arcángel Gabriel lo castiga con la penitencia de silencio durante nueve meses hasta que nazca Juan. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy a través de este Evangelio? Escúchenme, escuchen mi palabra, deja de cuestionarme. Escuchen, crean y sorprendanse de lo que Dios ha hecho. Escuchemos las palabras de Madre Nela. El hecho de que Dios ha elegido libre y perfectamente la forma en que vino al mundo es toda una enseñanza que debemos escuchar con corazones abiertos, puros y humildes. ¿Qué tiene que decirnos el niño Jesús? Debemos escuchar. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Escúchenme. Gracias por ver el video.